Hola amigos, el día de hoy vamos a ver Los Simpsons, la casita del terror 15. Es un episodio antiguo, Dinesión Desconocida. Vamos a ver qué tal. Jirijilla, hemorragí jirijilla, lesión jirijilla. Ned, casi te mueres de un tumor cerebral. Gracias al cielo, esa bola de boliche lo sacó. Bienvenido, Ned. Vaya, qué pálido estás. Necesitas aire fresco. Ya que está ahí, ¿puede quitar mi frisbee de la cornisa? De acuerdo, pero les juro que es la última vez. Supongo que debo ser muy creepy. Amor, afina. No. Sí. Yo te atraparé aquí, Jirijillo. Oh, no. Otro obstáculo. ¿Qué me está pasando? Una segunda premonición se cumplió. Señor, ¿por qué me has dado estas visiones de perdición? El musical de Rocio Fonel. Cerrado después de tres funciones. No necesita ningún poder especial para saber eso. Oye, Flanders, ¿has visto mi frisbee? Homero, puedo ver la muerte de otros. Su muerte. Se escuchan de repente un gatito. Es Machu Picchu que está andando por acá, ¿ok? La mía, la mía. ¿Recuerda cuando la gente dice, yo estoy en su fotógrafo? Ah, a ver, dame una sesión fotográfica. ¿De chicas desnudas? Ah, te mueves comiendo una baguette de pollo. ¿Qué clase de pan? Ah, parmesano campestre. ¡Jujú! En venta. Señor Flanders, ¿por qué se muda? Tuve una horrenda visión en la que yo le disparo a tu padre, Jirillo. En este vecindario, ¿quién no? No puede cambiar el destino. Pero si debe dispararle, por favor, recuerde nuestro lema familiar. En el rostro, no. Descuida, Lisa. No voy a matar a tu padre. ¿Flanders? ¿Matarme? Jamás has matado a nadie y vas a empezar conmigo. Homero, por favor, no tientes a los dioses. Es decir, a Dios. Solo hay un dios, solo uno. Bueno, a veces son tres. Jefe, présteme su arma. Ah, sí, desde luego. Tenga. Anda, dispara. Uy, qué miedo. Ned Flanders está apuntándome. No me dispararías ni por accidente. Como dicen, en el nombre de Dios, se han cometido los actos más abominables, ¿no? ¡Muera del cañón! ¡Jamás! ¡No me dejas opción! Tenía que dispararte, pero no lo hice. ¡Cambié el futuro! ¡Estoy en núcleo! ¿Qué he hecho? Cambié el futuro y lo empeoré. Homero, aléjate de la planta nuclear por lo que más quieras. Bien, no volveré. Desde mañana. Hoy es cumpleaños de Lenny y habrá pastel helado. Es como decirle a un niño, no hagas esto. No te subas allá. Homero, funciona así. No le digas que no haga algo porque lo va a terminar siendo. ¿Dónde está Homero? Hará volar toda la ciudad jirijilla. Sí, bueno, hay que aceptar lo amargo con lo dulce. Homero, no oprimas el botón destruir núcleo. ¡No oprimas el botón destruir! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nos matarás a todos! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nos matarás a todos! ¿Cuánto tiempo me toma llegar a ese botón? Homero Simpson y lo topaba. O sea... Net dos horrores en un solo rato. De moches, de moches. ¡Homero, cae hacia atrás! ¡Uy! Profecía cumplida. ¡Oh, estúpido hijo de...! Homero, estoy fúrica. Apuesto a que hiciste volar la ciudad para no limpiar el garage. Todo le salió bien a Homero. Sí, pero salió al revés, tonto. El garage también llegó hasta el cielo. No sé si pueda hacer volar el cielo. Homero Simpson, es hora de que recibas lo que te mereces. Un frisbee. ¡Excelente! ¿Y tienen buen bufete aquí arriba? ¡Oh, sí! Solo aléjate de la ensalada de habichuelas. ¡Tú no eres mi jefe! De acuerdo de este episodio que lo haya visto anteriormente. Evidentemente, ahorita me doy cuenta que Homero abusa de su suerte. Pero bueno, vamos a ver el siguiente capítulo de La casita del terror. Que es Cuatro decapitados y un funeral. Londres, 1890. ¡Hola, guapo! ¡Qué susto me diste, mi cielo! Oye, ¿no necesitas un cuchillo para llamar mi atención? No con esas hermosas patillas. Vamos, dame un besito. ¡Oh! ¡Eso no es un besito! Scott and Yard. Nuestro lema, ¿qué es todo esto entonces? Ah, parece que el asesino de las patillas atacó de nuevo. ¿Qué haremos con el cuerpo? Arréglalo para el príncipe. ¿Qué significa? Que el príncipe vendrá y quiero que esté limpio cuando lo mire. Tal vez podríamos ayudarle, inspector. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién está aquí? La superdetective Elisa Simpson. Y superspicaz ayudante, el doctor Bartley. Ah, ¿qué es esto? Un picaporte. ¡Bien hecho! ¿Y qué dice el sábado cuerpo? Ya saben, emparedado. No necesitamos indicios. Ya tenemos al asesino. Por favor. Este misterioso hindú es claramente responsable del homicidio. Oh, my God. Esto es un poquito. Soy un humilde proveedor de asquerosa comidas británicas. Lenguas de alondra, pudín de cabeza, tartas de anguila. ¡De anguila! ¡Mi favorita! Los británicos comemos cosas raras. Inspector, ¿puedo hablar con usted? Desde luego. ¡No te salgas! ¿Qué decías? Se trata de esto. Soy una florista decente en verdad. Y vi a un sujeto muy extraño. Perturbado, mirada perdida, trastornado. Y vio que yo lo miraba. Dejó caer esto y huyó. ¡Qué susto me dio! ¡Santo Dios! Temo, señorita, que no podemos hacer nada en este caso. Ella es la culpable ahora. No soy un experto, pero creo que cuando hay un cuerpo del delito, no lo debería tocar nadie. Y ese cuchillo ha pasado por todas las manos. Así que... Aquí mi humilde opinión. De una aventura del joven David Diligent. Por favor, amigo, necesito saber quién compró estas espadas. Muy bien, revisaré mis registros. Puede examinar mi mercancía, pero no toque las cosas raras. Use su criterio con mis baratijas. Vaya, qué sorpresa. Conozco a esos misioneros. Le dije a los nativos que esa no era la posición. ¡Auxilio! 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 ¡Muerte! El asesino de las patillas ya se fue, pero esta libreta nos llevará a él. Este líquido me dará nueva vida. El del profesor Lanzaro. ¡Estoy vivo! ¡Iré a América! ¡Saldré en películas! ¡Ya verán! ¡Todo el mundo conocerá el nombre de Simón Banquillo! ¡Ebenezer Burns! ¡Oh, Dios mío! ¡Burns! ¡Ebenezer Burns! ¡El perverso industrial que hace carbón con bebés! ¡No sé dónde encontrarlo! ¡Distrito de Opio! ¡Lo que pasa aquí, aquí se queda! ¡Warida de Injusticia de Mao! ¡La felicidad es una cálida amapola! ¡Ebenezer Burns! ¡Sí, está por acá! ¡¿Cómo están? ¿Refresco su pipa? ¿Alguien necesita deprimirse? ¡Oh, oh, oh! ¡Despierte, amigo! ¡Una rata está mordiendo su dedo! Burns, en cualquier realidad, es malo. La espada de Osiris. En cualquier realidad. Yo poseía la flexión completa. No sé si hay algún capítulo donde sea bueno, pero bueno. ¿Cómo desearía tenerla? Para venderla por más opio. ¿A quién se las vendió? ¿De dónde sacó las uñas, Rosalía? Es ese que está ahí. ¡Ahí está el asesino de las patillas! ¡Alto truado! Como la señora de los gatos cuando empieza a lanzar sus gatos, ¿de acuerdo? No, 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 no. Entonces vamos en el video. Es la única forma de que Rafita se duerma. Puedo hacer opiaros. Bueno, Dr. Bartley, otro misterio que resolvemos. Ah, sí. Con el homicida tras las rejas, las chicas trabajadoras de Londres están libres para seguir su vocación. Es otra espada de Osiris. Pero eso significa que el homicida sigue en libertad. No, o quizá mató a esta hace días. Tiene el cuerpo hinchado y la cara podrida. Fue hace cinco minutos. Inútil. ¡Sí, es un homicida! ¡Es un asesino! Por favor, sálvenme. No soy un homicida, lo juro. Y jamás he conocido los placeres de una mujer o de una sabrosa manzana. ¡Silencio! ¡Ay, queso es mi tarta de anguila! Esta semana en nuestras ejecuciones de verano nos complace presentar al asesino de las patillas. Por fin los londinenses que temen a Dios podrán caminar por el callejón de las rameras. No muevas su mano, inspector. Ese hombre es inocente. La hoja del cuchillo está cubierta de sangre, pero el mango está cubierto de otra cosa. La inconfundible fragancia de la tarta de anguila. ¿Ah? Mucha gente come tarta de anguila. ¿Sí? ¿Y cuántos tienen patillas? ¿Y por qué no eres como Eddie? Él jamás dice una palabra en mi contra. Porque usted le cortó la lengua. Jefe Gorgory, usted es el miembro más famoso de Scotland Yard. ¿Por qué hizo esto? Bueno, el hecho es que quería presentar un caso que ni ustedes pudieran resolver. Y además... ¡Adiós, detectives idiotas! ¡Nunca me atraparán! ¡Estoy viajando a la velocidad del viento! ¡Recuérdenme por mi trabajo y no por mi solicitud! Eso no era futuro, ¿no? ¡No! ¡Bien hecho! ¡Su flota está destruida! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, tuve un sueño muy extraño. Rapita, aún sigues en él. Bueno, ya este es el último episodio. Es en el vientre del jefe. Vamos a ver qué tal. En el vientre del jefe. Exposición de nuevos inventos. Vean los inventos de mañana, hoy y mañana. Lo que les decía es de la señora de los gatos. Tengo una enfermedad en el cerebro. Por favor, denme un gato. Esta cápsula tan grande está diseñada para proporcionar perpetuamente niacina, tiamanina y riboflavina. No sé qué dijo, pero sonó algo inteligente. Antes de ingerirla, la píldora será reducida por mi asombroso rayo reductor. ¿Hay reductor? ¡Ay, siempre hay algo que comprar! Primero coloco la tapa de la cápsula así. Y luego reduzco la cápsula así. Valió barriga, señor. Y ahora, ¿quién quiere una vida eterna de perfecta salud? Yo la quiero. No, no, eso no haya que... Se oye como si fuera Maggie, pero ella está aquí. No, no se preocupe, mi querida señora. Ella será mesida suavemente hasta dormirse por los jugos estomacales. ¡No! ¡Resiste, Maggie! ¡Aquí está, papi! ¡Ay, mi... ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡Tengo! ¡Tú y Maggie te salvé! ¡Ay, no! ¡Esto es tuyo! Su hija tiene 30 minutos antes de que el ácido disuelva la cápsula. Pero podemos rescatarla enviando una nave miniatura a través del cuerpo del señor Farr. ¡Alto! El fiertro me está cortando como un cuchillo. ¡Bionautas, prepárense! ¡Capitán! ¡Oficial científica! ¡Seguridad! ¡March! Insisto en que se quiten los zapatos cuando entren. Y ya que estén ahí, saquen todo el cáncer que puedan. ¡Que comience el principio! ¡Ahora debe entrar a la vena subclava! ¡Al diablo, Doc! ¡Voy a usar mi instinto! Homero representa a esas personas que dicen Yo no voy a pedir direcciones, yo no voy a pedir referencias de esto. Yo voy a ir con... Por mi propia fe. Homero ha ganado el supertazón. ¿No ha llevado un hombre a la luna? Esto es lo que pienso de tu preciosa ciencia. ¡Ciencia, ayúdame! Su nave está atascada en el corazón del señor Burns. ¡Oh my God, el corazón! ¡Pero cuidado con los retrovirus! ¡Ah, vaya que sí son retro! Es un divertido diseño hecho por R. Crumb, quien fue amigo de Harvey Picker. Y en serio, si tocan uno, se mueren. ¿Por qué mi traje de baño es tan revelador? ¡March! Es lo que convierte un viaje mediocre en un viaje fantástico. ¡Tal vez esto ayude! ¿De dónde sacaste esa costilla? Hay un costillar por ahí. Solo me he comido... ¿Qué pasa? ¿Bar, qué haces? ¿Descargando? ¡No! Somos huéspedes del señor Burns. ¡Uy! Para llegar a Maggie a tiempo, habrá que viajar sobre un impulso nervioso. La supercarretera de información del cuerpo. ¡Aprender es útil! ¡Yau! Bueno, el punto es de que Maggie esté bien. Nadie dijo que el señor Burns va a estar bien, ¿no? ¡Auch! Eso dolió. ¡Mi dulce bebita sin digerir! ¡Muah! Temo que hay malas noticias. A Simpsons con el peso extra de la bebé ya no tienen suficiente energía como para volver. Y uno de ustedes debe quedarse para que el resto se salve. ¡Fuera! ¡Ay, qué mal! Es el peor horror de Día de Brujas que hemos enfrentado. Y las células blancas atacan mi ropa. Aunque admito que saben dónde detenerse. Debemos aligerar la nave, lo que significa que uno de nosotros debe quedarse. ¿Vale? ¿Lisa? Bueno, me quedo. ¡Descuida! ¡Estaremos bien! Me despediré de todo lo que he amado. ¡Uy! ¡Un malvavisco! ¡Ay! Cuando Dios cierra una puerta... Eso sí. Eso es verdad. Ok, yo pensé que iban a salir por otro lado, pero... Mamá, tenías que volar a través de todos esos mocos. No seas tan duro. Ahora soy viuda. Creo que hay una pequeña oportunidad de rescatar a su esposo antes de que se expanda. Eh, ya no hay oportunidad. ¡Fuera! Papá, ¿quieres un poco de mi pastel de queso? No, gracias. Ya estoy satisfecho. Yo diré cuando lo estemos. No moleste a un hombre que puede patearle la entrepierna desde adentro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Necesito una boca! Y... otros orificios. Ánimo, mi regordete niño interior. Tengo la sensación de que todo saldrá bien. Porque te tengo pago de bien. Y lo estoy. Y tú en mi corazón. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. ¡Ah! 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 Bueno, amigos, hasta aquí les dejo estos episodios. Si les gustó, ya saben, compartan. Dejen sus comentarios si quieren ver algún episodio en particular para reaccionar. Y pues, bueno, vamos a estar mañana igual reaccionando a otros videos. Así que suscríbanse, compartan. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!